Perdona Perdona La ocasión Así lo decidió Y de vuelta estoy aquí Creo que Me equivoqué Qué bella Que te ves Ya no puedo seguir Mi vida Eres tú Y solamente tú Tratando de explicar Su mano le tomé Y la intenté besar Mi vida Eres tú Y solamente tú Abrázame Y verás Que aún en nuestro ser Hay fuego que apagar No sabes Qué tan mal Lo puede uno pasar Ausentándose de ti Cada día Yo traté Amar A alguien más Que fuese igual que tú Ya ves Hoy regresé Con mi vergüenza Estoy Cara a cara Frente a ti Si me quedo Dímelo Y si tengo Que partir Perdona Es que aún Mi vida Mi vida Eres tú Mi vida Y solamente tú Tratando de explicar Su mano le tomé Y la intenté besar Y la intenté besar Y la intenté besar Su mano le tomé Y la intenté besar Tu Estudiar Estudiar Gracias.